La Palabra Diaria Martes 19 de Mayo de 2020 Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días la plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados ordenaron que les arrancaran y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida a él, los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo, No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, los sacó fuera y les preguntó, Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca delante de los ángeles. Dañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Señor, tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Señor, tu derecha me salva. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿A dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo, es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia, de una condena, de un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre, y no me veréis, de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Descubrir esta fuerza En la medida que el Espíritu Santo va tomando fuerza en nuestro corazón por la conversión, vamos siendo capaces de descubrir nuestro propio pecado, y nos va haciendo comprender interiormente la realidad destructora de éste. Se hace presente en nuestra conciencia, como dice San Pablo, esa fuerza interior que nos lleva a hacer el mal que no queremos, cuando somos capaces de descubrir esta fuerza, y nuestra incapacidad de vencerla, nace en nosotros la necesidad imperiosa de aceptar y vivir la salvación en Cristo.